Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas tardes, les saludo a su amigo Enrique Miranda de Gran Sur Bienes Raíces. El día de hoy nos encontramos en Fraccionamiento Victoria y les traemos a la venta en exclusiva esta casa padrísima que tenemos a un excelente precio, un millón de pesos con 94 metros de construcción y 105 de terreno y un metro de separación entre casa y casa. ¿Quieres conocerla? ¡Acompáñame! Pues bueno amigos, estamos a punto de entrar a la casa, ¡acompáñenme! De este lado tenemos dos cajones de estacionamiento y en la fachada tenemos lo que es laja en la parte de la entrada que nos da un acabado rústico muy bonito, puerta de madera con vitral de vidrio y como pueden observar, pues bueno, toda la parte de la estancia tenemos excelentes acabados, una luceta muy bonita pues también tenemos esta piedra natural en todo lo que es el muro cabecero, se ve muy padre y también tenemos este mismo acabado en esta zona que es el área de la cocina y pues como pueden observar tenemos la casa completamente equipada, tenemos ya la parita, tenemos desayunador también tenemos el área de refrigerador, así como están viendo en la cocina, así se les va a entregar completamente equipada también tenemos patio trasero, en esta casa pues podemos hacer también lo que es una ampliación en la parte de atrás si a lo mejor ocupan un cuarto adicional o un baño adicional en la parte de abajo tenemos el espacio de terreno para poder hacer una ampliación también contamos con un medio baño de visitas y ahora vamos a conocer el siguiente nivel, acompáñenme pues bueno, ya estamos en el primer nivel tenemos del lado izquierdo una recámara que les puede funcionar muy bien como es un estudio, un área de trabajo ahorita que tenemos office es el espacio ideal para tener una oficina de este lado tenemos un baño completo que es para las recámaras secundarias de este lado tenemos acondicionado lo que es un área como de gimnasio pero realmente nos cabe bien incluso lo que es una cama in size área de televisión o área de estudio y la recámara principal con su balcón, vestidor y baño completo ¿qué les pareció esta casa amigos? ¿a poco no está padrísima? es una excelente oportunidad de inversión un millón de pesos tres recámaras área de televisión dos baños completos y medio excelentes acabados en el área de la estancia no dejes pasar esta gran oportunidad esta casa la podemos vender solamente por pago de contado no olvides agendar una cita y pedir más información de los números de contacto que te vamos a dejar a continuación y también suscríbete a nuestro canal regálanos un like en Gran Sur Vienes Raíces y también síguenos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima amigos recuerda tu hogar en las mejores manos solo con Gran Sur Vienes Raíces hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!